Estimada PYME, a continuación le presentaremos el proceso que debe realizar si desea participar de los fondos y la asesoría que ofrece la Plataforma de Crecimiento Verde. Para participar, inicialmente deberá verificar los requisitos, así como su proyecto, y con ello podrá recibir asesoría para validar si el proyecto calza con los lineamientos que establece el proyecto. Como tercer paso, deberá postular su proyecto en línea una vez sea abierta la convocatoria. Con el proyecto, se pretende potenciar la transformación ambiental y productiva de su empresa. Para ello, tendrá un año o plazo para poder ejecutarlo. Si resulta elegido, se le brindará fondos no reembolsables o capital semilla para la ejecución de este proyecto, así como asesoría técnica especializada en un total de 12 horas. Para esta ocasión, tenemos la meta de lograr 50 empresas que se sumen a esta transformación. El proceso de postulación en línea se basa en los siguientes pasos. Número uno, deberá ingresar al sistema oficial de Procomer en el proyecto de crecimiento verde y dar clic en participe acá. Una vez dado clic en participe acá, deberá crear una cuenta a su nombre y con un correo electrónico, con los siguientes pasos. Por último, deberá rellenar el formulario en línea de la siguiente forma. En próximos pasos, y cuando usted haya creado su cuenta, podrá visualizar la siguiente pantalla. Eventualmente, podrá encontrar diferentes proyectos o programas que fomenta Procomer. En esta ocasión, usted deberá dar clic en la plataforma de crecimiento verde, específicamente en el espacio de postular. En la siguiente pantalla, podrá observar un contador que le permite saber cuánto tiempo le queda para finalizar su postulación. Asimismo, una leve descripción del proyecto. Deberá dar clic en Postula ahora. Acá deberá incluir el nombre de su postulación. Le aconsejamos que coloque el nombre legal de su empresa, ya sea nombre de cédula jurídica o título personal. Seguidamente, continuamos en Postula ahora. En esta pantalla, usted podrá observar las fases que debe rellenar. Entre ellas se encuentra información inicial de la empresa, requisitos, la descripción de su proyecto, impacto ambiental, cronograma y presupuesto, términos y condiciones. Estas fases podrán ser llenadas en diferentes etapas. Según usted lo desee, no deberá completar todo el proyecto en un mismo momento. Puede hacerlo por partes. En la primera etapa, usted colocará información inicial de su empresa, como por ejemplo, el número de identificación, el nombre legal de los representantes, dónde está ubicada, la dirección, a cuál sector pertenece, entre otros aspectos. Seguidamente, usted dará clic en Guardar y Continuar cuando haya llenado cada una de estas preguntas. Avanzaremos en la etapa de requisitos. Es sumamente importante que los requisitos se encuentren al día y que pertenezcan a la misma razón social o persona física que esté participando. Entre los requisitos se encuentran adjuntar el documento de identificación, ya sea cédula de identidad o personería jurídica. Asimismo, el número de trabajadores, certificación PYME del MEIC en caso de que aplique, o bien una declaración de ingresos si su empresa es del sector agrícola. Deberá dar clic en Guardar y Continuar de igual forma. En una tercera fase, deberá llenar características generales de su proyecto. Se recomienda que el nombre de su proyecto no sea un nombre de fantasía, sino que indique lo que usted desea que se le financie como parte del proyecto. Para el objetivo general, deberá contener qué es lo que usted desea lograr, ya sea certificarse, innovar o ambos, y asimismo, cómo y para qué lo va a lograr. En cuanto a los objetivos específicos, deberá colocar cuáles son los pasos necesarios para lograr ese objetivo general. Es decir, si usted desea comprar un equipo, usted podrá colocar como objetivos específicos cotizaciones, la compra del equipo tal cual, y por último, la instalación y puesta en marcha. Los objetivos deberán ser medibles, es decir, indicar cantidades, tiempos y demás. En un cuarto paso, deberá describir y justificar técnicamente su proyecto. Para ello, usted necesita explicar cuál es la situación actual de su empresa y cuál es la situación deseada una vez se ha ejecutado el proyecto. En esta parte, podrá incluir retos, oportunidades y necesidades. Asimismo, como parte de esa situación deseada, es necesario que usted pueda indicar de forma estadística o numérica cuál va a ser el beneficio, cuánto dinero podría ahorrar, cuántos tiempos podría reducir como parte de sus procesos. Y asimismo, es importante que podamos medir el impacto ambiental. Para ello, nos deberá comentar cuál indicador ambiental se estaría impactando y de qué medida. Por último, es importante también hablar de temas de internacionalización. Es decir, si el proyecto a usted le ayudará a exportar en mayor medida, o bien, si su empresa aún no exporta, que lo pueda hacer en un corto o mediano plazo con ayuda de este proyecto. Como quinta pregunta, podrá encontrar el impacto en la productividad y ventas de su empresa. Para esta pregunta en específico, es necesario que pueda brindar información estadística o numérica, ya sea porcentajes o montos en colones o dólares, que podría aumentar o reducir su empresa como parte del proyecto. Asimismo, podrá encontrar preguntas que están relacionadas a algún tipo de riesgo. Es decir, si usted cuenta con el flujo de caja necesario, si usted se va a trasladar de oficinas, o bien, si el proyecto también se articula con otro tipo de iniciativas interinstitucionales. Deberá dar clic en guardar y continuar, y posteriormente deberá rellenar el área de impacto ambiental. En cuanto al impacto ambiental, usted podrá seleccionar uno o más áreas ambientales, entre ellas, reducción energética, energías renovables, gestión de residuos, uso de agua y reducción de emisiones. Daremos un ejemplo con reducción energética. En este caso, usted deberá identificar cuál tipo de reducción energética estaría optando con el proyecto. En este caso, marcaremos eficiencia energética. Y como siguientes pasos, usted deberá indicar cómo va a medir ese indicador ambiental, ya sea mediante facturas o mediante un consumo energético que genere la maquinaria que usted desea adquirir. En esta ocasión, marcaremos facturas. Y se preguntará si tiene registro de los últimos seis meses. ¿Podrá marcar sí o no? En caso de que no lo tenga, no habría ningún problema. Es únicamente para nosotros poder conocer si la línea base será cero o cualquier otra. Deberá dar clic en guardar y continuar. Seguidamente, usted deberá llenar un cronograma y presupuesto. Esta es la parte más importante de su proyecto. Para esta etapa, es importante que usted pueda contar con cotizaciones para poder mapear el costo total del proyecto. Asimismo, es importante que usted conozca que los fondos se otorgan en tres etapas, con porcentajes y tiempos determinados. Para el primer reembolso, usted podrá solicitar el 30% de los fondos. Y podrá solicitarlos a más tardar el 24 de noviembre del presente año. En un segundo reembolso, usted podrá solicitar hasta un 40% y podrá solicitarlo hasta abril del próximo año. Y en un tercer reembolso, podrá solicitar un 30% de los fondos no reembolsables, los cuales incluyen un 10% de imprevistos. Y la fecha máxima para este tercero sería el 9 de septiembre del 2024. Para esta etapa, usted deberá rellenar tres cuadros importantes. El primero lo desplegará con este más verde. Y en esta ocasión, usted deberá colocar la siguiente información. La actividad que desee. Fecha de inicio, la cual corresponde una vez se ha firmado el contrato. Fecha de finalización. El entregable, el cual es la evidencia que usted presenta al momento de realizar la compra. Ejemplo, una factura, una fotografía. El monto presupuestado por Procomer, que en esta ocasión sería el 30%. Y el monto de contrapartida, que como se ha indicado en ocasiones anteriores, la empresa lo distribuye a su gusto. Y por último, se pueden agregar algún otro tipo de observaciones. En un segundo reembolso, al dar clic en más, usted obtendrá la misma información o deberá colocarlo de igual forma. Si usted cuenta con más de cinco actividades, podrá añadir más o las que desee, dando clic en este botón de añadir. Es importante que no es necesario que cuente con una sola actividad. Dependiendo del tipo de proyecto, puede existir más o menos. Para una tercera etapa, al igual que en las anteriores, deberemos dar clic en el más y colocar las actividades que se deseen plantear en esta etapa. Es importante, como se mencionaba en las instrucciones, que el tercer reembolso involucra imprevistos. Es decir, si para esta etapa su empresa debe colocar un 30%, es indispensable que un 10% se destine para imprevistos. Estos imprevistos, usted no deberá colocarlos, sino que se colocan automáticamente. Únicamente, y repitiendo lo anterior, es importante que reste un 10%, ya que de lo anterior estaría inflando el monto total financiado por Procomer. Al inicio de la pantalla, usted podrá observar otras tablas que muestran un desglose y un resumen de lo que usted está solicitando por reembolso, así como el monto total del proyecto. Con estas tablas, usted podrá guiarse para verificar que esté cumpliendo con el 80-20, o bien que no se esté sobrepasando de los fondos que otorga Procomer con fondos de Banca para el Desarrollo. Una vez haya completado las tres etapas de su proyecto, con cada uno de los porcentajes y la distribución que se solicita según las bases operativas del programa, deberá dar clic en Guardar y Continuar. Posteriormente, deberá continuar con la etapa de Términos y Condiciones, en donde usted acepta y declara que toda la información es real y fidedigna. Posteriormente, deberá dar clic en Guardar y Continuar. En esta pantalla, usted podrá observar un resumen de la postulación, con cada una de las respuestas que indicó según la fase en la que se encuentre. Finalmente, usted deberá firmar su documento. Para ello, debe descargar un PDF. Posteriormente, puede firmarlo ya sea con firma física o digital. Una vez firmado el documento, usted deberá subirlo en el siguiente botón. Deberá seleccionar el documento y, posteriormente, una vez cargado, en la siguiente pantalla, usted deberá dar clic en Enviar postulación. Usted recibirá la notificación Postulación enviada exitosamente a su correo electrónico y, de esta forma, usted podrá garantizar que su postulación fue enviada. En caso que necesite realizar algún ajuste o incluir información que no lo hizo en su momento, podrá desestimar su postulación. No significa que usted estará eliminando del todo su postulación, sino, por el contrario, podrá editarla, ajustarla y enviarla nuevamente. No olvide que, nuevamente, deberá firmar el documento y dar clic en Enviar. De esta forma, usted habrá finalizado, ajustado o, según lo requiera, su postulación. Para más información, puede contactar a crecimientoverde.com, a evargas.com o bien el sitio web.